Alguien una vez me dijo, nunca vas a... Esto en medio de los reportes que le pone al centro de la supuesta separación de Gabriel Soto e Irina Baeva. Con la aparición de la actriz rusa en el programa matutino Hoy, se dice que Sara Corrales le enviaría un mensaje y que se ha especulado que ella sería la tercera en discordia entre el actor Gabriel Soto y la actriz Irina Baeva. Algunos fans han comentado que Sara Corrales le envió un fuerte mensaje en medio de la polémica en la que está inmersa por la supuesta separación de los actores Gabriel e Irina. Según algunas versiones, el actor tiene intenciones románticas hacia la actriz colombiana con quien comparte créditos en Mi Camino es a Marte. Ahora la actriz colombiana ocuparía sus redes sociales para lanzar contundentes palabras y afirmar que todo lo que se hace en esta vida se paga también en esta vida. En dicha publicación se lee, ¿Estás de acuerdo conmigo? Karma, la Biblia dice cosecharás lo que siembras. Y agregó, Yo creo que el famoso infierno no se vive después de la muerte, sino que en esta vida. Por eso hay que actuar a conciencia y nunca disfrutar del mal ajeno, siempre sabiendo que tanto lo bueno como lo malo que hagamos en esta vida, en esta vida se paga. Según algunos reportes de la prensa mexicana, el ex de Geraldine Bazán, Gabriel Soto, supuestamente tiene el afán de conquistarla ahora que supuestamente está soltero. Tanto él como Irina Baeva, con quien anunció su compromiso en enero del año 2021, han negado que su romance haya culminado. Sin embargo, ya no se les ve juntos ni tampoco interactúan entre ellos en redes sociales como lo hacían antes. Tampoco ni él ni Sara Corrales han salido a desmentir o confirmar la información que los diga sentimentalmente. Y es que Gabriel Soto se dejó ver muy feliz durante la celebración del cumpleaños de Sara, con quien desde el pasado mes de octubre se rumora que sostiene un romance. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad Sara Corrales ande con Gabriel Soto y este mensaje es para Irina Baeva? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.